Tal como lo anunció cuatro días atrás en sus redes sociales, el lunes 14 de enero Brandon Flowers presentó en Sociedad, en el programa St. Louis Bits 1, el flamante Land of the Free, el primer tema nuevo de The Killers desde la aparición de su álbum Wonderful Wonderful, acompañado de un fuertísimo videoclip dirigido por el genial Spike Lee. En diálogo con Loew, Flowers contó que el tema, que encierra una fuerte crítica contra las políticas de Donald Trump, está inspirado en acontecimientos de los años más recientes. Creo que estamos atravesando un momento muy importante. Y la sensación de suficiente es suficiente es básicamente de donde viene la canción, Newsletters Clarín. El cantante explicó que la idea comenzó a germinar en su mente cuando ocurrió la masacre de la escuela Sandy Hook, donde un joven de 20 años asesinó a 28 personas, el 14 de diciembre de 2012. Y en cómo me afectó como padre, agregó, a partir de allí, fue una acumulación de información. Cosas como Eric Garner, Trayvon Martin, cosas como esas no veo que estén en armonía con los valores que con los que creo que mi país fue fundado, señaló Flowers, quien contó que el disco fue grabado en los estudios de la banda, con una formación que incluye al baterista Ronnie Banucci Jr., más Dave Keown y Nagy Mark Stormer, de quienes dijo que aún son killers, a pesar de que ambos dejaron la banda, para el músico, todo iba en camino a ser una cuestión de empezar la canción y que luego tomara la aposta. Pero después llegaron las matanzas de, Las Vegas, Orlando, Parkland, y fue una cuestión de, tengo que hacer sacar esto afuera, Land of the Free comienza con una intro de piano sobre la que la voz del cantante habla del hombre grande que haya en el que pronostica un aire de balada para lo que sigue, Sin embargo, tras un primer corte un coro gospel abre el sonido sobre una base que acelera su tempo, y que tras un nuevo stop estalla en un crescendo que le suma épica y le asegura un futuro de himno. En tanto, el videoclip tiene como eje imágenes de la caravana de migrantes frente a las vallas fronterizas que separan a México de los Estados Unidos, cuyos primeros tramos fueron construidos por iniciativa del gobierno demócrata de George Clinton en 1996 y ampliada en 2006 por la administración republicana de George Bush, con apoyo de los senadores demócratas durante la «Historia breve» contada por Lee. Los rostros angustiados de quienes intentan superar la frontera se mezclan con escenas de la represión de las fuerzas fronterizas estadounidenses, mientras la poderosa voz de Flowers denuncia «Deshonramos nuestros valores, nuestros antepasados y nuestra herencia cuando echamos gas a nuestros hermanos y hermanas que buscan asilo». «Veo a mi familia en las caras de estas personas vulnerables». ¡Suscríbete al canal!